Hola a todos, hoy vengo con este maquillaje que además va acompañado de un sorteo en Instagram os dejaré el enlace en la cajita de información es un maquillaje super natural utilizando productos en crema lo primero que vamos a utilizar es esta base de Guerlain es en formato cushion que me parece super práctico cuando la pedí pensé que iba a ser un bronceador pero en realidad es una base en crema que broncea toda la complexión voy a utilizar solamente esta brocha para todo el tutorial es la multitasking de Ecotools y es una brocha que me encanta, es de mis favoritas también el color de esta base es super natural, el tono que yo tengo es el medium creo que hay otro un poco más clarito deciros que el acabado me gustó muchísimo he probado varias bases de Guerlain y es una de mis marcas favoritas en cuanto a bases de maquillaje esta en concreto deja la piel preciosa voy a poner un poco de corrector, este es el Shape Tape de Tarte voy a broncear un poco los contornos del rostro con este bronceador en stick de Benefit es el Hula Quickie vamos a iluminar con este iluminador de Shiseido que me encanta es un iluminador muy natural, realta las zonas altas del rostro de una manera super sutil pero super bonita y voy a poner un poquito el mismo iluminador en los ojos a modo de sombra en crema para definir muy bien la línea de pestañas vamos a utilizar este lápiz marrón de Clarins el lápiz de Clarins está genial porque es super cremoso, se trabaja muy fácilmente y viene con su propia brocha incorporada, es una brocha de verdad, de pelito la mayoría de los productos que estoy utilizando en este vídeo me los han enviado desde la web Perfumes Club pasamos a las pestañas, esta máscara de Clinique me gustó muchísimo, tenía muchas ganas de probar una de la marca porque había oído hablar muy bien de ellas y esta en concreto las alarga, da volumen, no hace grumos las deja super separadas y me ha gustado bastante, os voy a dejar en el blog una foto de como quedan las pestañas para que lo podáis ver mejor, para los labios y las mejillas voy a utilizar este Kiss & Blush de Insaldogan os dejaré los tonos y los enlaces en la cajita de información como veis es un look rapidísimo, super fácil a mi personalmente me encantan este tipo de rutinas más rápidas y más prácticas para verano y este es el look terminado, espero que os haya gustado, no olvidéis pasaros por Instagram para participar en el sorteo y yo os veo en el próximo, un beso enorme, chao